Diversas instituciones de gobierno realizaron en Ginoteca la invitación a la ciudadanía a participar en el Festival Gastronómico Sabores de Mi Patria Bicentenario, a desarrollarse previo a la celebración de las fiestas patria en la ciudad de Las Brumas. Invitar a las familias ginoteganas, a los que trabajan en gastronomía o amantes de la gastronomía, a participar con nuestros deliciosos platillos típicos, platillos únicos, ¿verdad? Esta actividad tiene por finalidad el rescate y promoción de la identidad culinaria y por ello se darán premios en efectivos de 5.000, 3.000 y 2.000 córdobas a los tres primeros lugares. Para seleccionar el mejor platillo en el caso municipal tenemos los siguientes parámetros. Será calificado con un puntaje de 1 a 100 con cuatro diferentes criterios. El primer criterio es el sabor, color, textura de la comida con un puntaje de 50 puntos. La decoración del stand incluyendo la combinación de postres enmarcados en la temporada, 20 puntos. El tercer criterio es la presentación de la historia y elaboración de la receta típica tradicional, 15 puntos. Y el cuarto criterio es la presentación del platillo con elementos tradicionales. El festival en su etapa municipal se desarrollará el próximo 20 de agosto. En Crónica TN8, Luis Alberto Peralta.